hola qué tal amigos cómo estáis? Susana Betty Romerito. Hoy quiero hacer un vídeo muy rápido acerca de las fuentes de tráfico que están permitidas en la red de CPA. Muchas veces tenemos alguna confusión con lo que se puede o no se puede hacer en una red CPA. Voy a tomar el ejemplo de Max Pounty. Este es Max Pounty y como veis aquí están las ofertas y aquí está el tipo de tráfico permitido. Como veis nos pone aquí las señales de lo que se puede y no se puede hacer en cada oferta con qué tipo de tráfico. Aquí por ejemplo esta que es Raw Spicer. Nos dice que podemos usar Contextual, Display, Search, Incentivo, Social y Definitivo y además Mobile Ads. Esos son los tipos de tráfico permitidos. Voy a abrirla y vamos a ver de estos tipos de tráfico permitidos qué es cada uno, a qué se refieren. Por ejemplo email no que son sólo emails y newsletters no está permitido. Contextual sí. ¿A qué se refieren con el contextual? Aparece arriba el pop-up. Es pop-over, under e in-text ads. A eso se refieren con el tráfico contextual. Si nosotros vemos contextual quiere decir que podemos usar los in-text y los pops, el tráfico pop tanto over como under. A eso se refiere. Luego display, banner, básicamente es las redes grandes como Adwords, Bing, tienen banners. Entonces eso es red display. Ojo porque aquí algunas empresas como Global White Media o Global Ads Media, no me acuerdo, no sabemos. Acepta Facebook como display porque utilizamos banners. Entonces aquí hay que tener muy claro si el display es sólo para las grandes, Adwords y Yahoo, principalmente Bing, o también Facebook en algún momento lo toman como display. Eso tendrías que preguntarlo a tu affiliate manager porque, insisto, Global White Media sí que lo acepta Facebook como display. Luego search, pues ya vimos, son buscadores Bing, Google, Yahoo. Incentivado, puntos, cash points, se puede incentivar. Esto está permitido. El social, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y casi todas las redes sociales, aunque esas son las cuatro más importantes. El native y aquí ponemos todo lo que son los info anuncios. Todo lo que parecen reportajes pero no lo son. Ese es el native. Y por último en mobile ads que también puede ser in-apps, es decir, dentro de las aplicaciones o como push notifications. Esto, por ejemplo, aquí messenger entra como un push, como un push notifications, ¿vale? Estos son los que están en principio permitidos al web traffic, pero más abajo hay que seguir mirando y ver exactamente si eso es lo que está permitido o no. ¿Veis? Aquí está. Traffic source, sólo Google, Bing y Adwords. Y no click ID. Eso es, perdón, eso es para la subidies, no. Aquí está. El tráfico nuevamente nos pone, nos reitera lo que acepta. Sólo estas. Y ya está. Algunas tienen un poco más de especificaciones, pero esta no. Tengo aquí otra. A ver. Esta acepta email, contextual, display, search, no incentivado, social, native y mobile. A ver, vamos a ver si es que tuviera alguna otra restricción. Todos los dispositivos, campañas similares y el tráfico permitido. Ahí. Igual. Hay algunas que tienen alguna especificación. Estaba buscando alguna, pero ahora mismo no la veo. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo alguna otra. Alguna otra red. Por ejemplo, Reflex. Reflex Cash. A ver si tuviera alguna restricción específica en cuanto al tráfico para que vierais exactamente a lo que me refiero. Voy a poner esta. Voy a poner esta, por ejemplo. A ver si nos pone algún tipo de... aquí. Ah, no. Le he dado a la oferta, perdón. A ver si fuera. Era esta. A ver, vamos a ver. Se queda, he incluido. Aquí está el tráfico, por ejemplo. Aquí nos pone cap, 50 al día. Que está... tiene un máximo de aceptación de 50 al día. Display, mailing, site under. Site under with prelanding. Este site under. Estos son pops. Como aquí, el contextual. Contextual, en el caso de Reflex, es site under. Luego incentivado. Blackberry traffic. Aquí dice que no. Tablet, sí. Y adulto también. No está permitido cashback, sites. Y no están permitidos los text messages. Como se me dice y tal. Cuando vemos que es cashback, aquí es como si fuésemos al incentivado. Puntos, etcétera. Si es el cashback. Aquí no está permitido el cashback, sites. Que es el incentivado. Incentivado. Veis aquí lo que tiene. Tráfico incentivado. No. Vale. ¿Qué más? Ah, no, 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 no. Está permitido el regular... Sitios regulares. New Twitter. Esto es mailing. Search. Social Media. No Pops. Y eso es para Francia, por ejemplo. Este aquí lo tenemos más claro. Si es que está con adulto, bla, bla, bla. Pero esos son los tipos de tráfico que más o menos todas las redes manejan. Son muy, muy parecidos. Tengo aquí una página que es la página de Media Bayer Associations. Y aquí nos pone también los tipos de tráficos que existen. Veis, por ejemplo, PPC y Contextual. Ellos lo ponen en el mismo sitio. AdWords, Yahoo, MiVa, Luxmart, bla, 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 bla. Hay unos de ser service con social. Es decir, tráfico social. Facebook. Poff. Que es Plenty of Fish. También es tráfico social, aunque últimamente ya no dejan entrar Plenty of Fish. Reddit. LinkedIn. También son tráfico social. Luego viene el PPC, que es pago por click. O CPV, coste por visualización. Y vienen los que hay, ¿no? Media traffic, bla, bla, bla. Y luego las que tienen ser service media bugging, network, bla, 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 bla. Simplemente para que veáis el tipo de tráfico como está clasificado. Esas son media bugging no autoservibles. Es decir, no autogestionables. Bla, 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 bla. Hay un montón aquí. Y luego los Intex, que son estos. Aquí, por ejemplo, InfoLinks es la más famosa. Hay más, ¿eh? Fifty on Red tiene Intex. InLinks tiene Intex. Y más tiene Intex. Y luego las Mobile, las que son especializadas en móviles. AdMove, AdMove, bla, 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 bla. El Retargeting con Mobile. Son estas. Y luego categoría Gaming. Estas otras. Categorías Adulto. Social Apps. Luego las Internacionales. Y luego unas que no están categorizadas. Bueno, pues esto. Luego vienen estas de Brokers. Es lo que es. Así es como se conocen los diferentes tipos de tráfico. Entonces, cuando vosotros miréis este tipo de cosas. Sabréis exactamente qué tipo de tráfico está permitido. Y qué significa ese tipo de tráfico. Aquí, por ejemplo, también. Tipo de tráfico algo. Algunos le cambian de nombre. Aunque es lo mismo. Como estos SiteAnders. Son Pops. Simplemente Pop. Y aquí el Pop está en. En Contextual. Entonces, si es Contextual. Es Pop. Si es Sites. Es Contextual. O Pop. Es lo mismo. Tenéis que saber cada red. Cómo le llama. A cada tipo de tráfico. Para que vosotros podáis. Aplicarlo correctamente. Insisto. Algunas. Tienen. Algún. Alguna confusión. En cuanto a los tipos de tráfico. Pero vamos. Básicamente. Los métodos son PPC. Pago por clic en Buscadores. Pago por clic en Social. Todo lo que es Social Media. Banners. Que es Display. No, no. En Display. Ahí voy a poner paréntesis. En Display. PPV. Tráfico Contextual. Que ya vimos cuál es. Y Video Marketing. Hay más, ¿no? En Social, por ejemplo. Aquí yo tengo Facebook. YouTube. Twitter. Luego en PPC. Bing. Seven Search. Y esta tampoco está activa ya. Luego en PPV y CPV. Pues es Pay Per View. Y coste por vista. Esto está FitBand. Por ejemplo. Firti en Red. Que tienen estos que son Pops. El Display. Contextual. Y el Email. Esos son los básicos. Que tenéis que conocer. Cuando estáis trabajando con CPA. Las redes más importantes. Así es como lo tienen. Luego Peer Fly. Creo que también tiene. Aquí algunas restricciones. Pone el tráfico. Y luego las restricciones. Es de tráfico. Por ejemplo. Puede poner Pops. Y luego Pops. Pero solo Pop Over. No Pop Under. Por ejemplo. O puede poner Pops. Pero solo In Text. Ni Over. Ni Under. Entonces eso tiene. Por aquí lo pone. En Peer Fly. Pero bueno. Ya no voy a abrir más. Más redes. Para que lo veáis. ¿Vale? Y estas son las cosas. Que tenéis que tomar en cuenta. En cuanto a. Qué tipos de tráfico. Se pueden manejar. En CPA. Y cuáles son esos tipos de tráfico. Porque las redes. Les cambian el nombre. Pero bueno. Es tan fácil. Como tener. Todo. Claro. Y si tenéis alguna duda. Podéis preguntarle. A vuestro affiliate manager. O podéis dejarme la. La consulta a mí. De todas maneras. En el Media Bayer Association. En esa página. Bueno. Están clasificados. Más o menos. Todas las que son más. Más famosas. Y podéis verlo. Ahí. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Se despide de Tibete y Romerito. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Y nos vemos. ¡Gracias!